Zafada por todas las que has hecho ¿Aló mi chiquita? Dime mi amor ¿Qué haces niña estúpida? Perdón mamá ¿Qué perdón y qué nada? Y estoy harta, cansada de decirte que no me llames mamá No soy tu madre Mira, hazme el grandísimo favor y salte de mi habitación Yo no me voy de aquí hasta que se salga él ¿Perdón? ¿Y de cuándo acá tú dices lo que tienes que hacer o no? ¡Te sales! ¡Eres una bruja malvada! ¡No me quieres a mí ni a mi papá! ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Te la das en muy malcriada Ya sabes lo que te pasa por andar haciéndome esos espectáculos ¿O quieres ir al hospital? ¿Eh? ¡Eres una bruja! Esto es para que aprendas a respetar A ver ¿Será que pueden hacer silencio las dos? ¿Pero quién es ese hombre? ¡Vámonos a la casa de mi papito! Papito y papito Esta casa es más mía que de tu papá Que te quede claro Así como lo oyes Así que mi Fran no va a ir a ningún lado Porque él es el hombre que yo amo ¡Entiéndelo! Pero no te preocupes Que hoy acabo contigo Hoy se termina todo ¡Mi papá va a saber toda la verdad! ¡Ay! ¡Qué ternurita! ¿Qué? ¿Se lo vas a contar? Te recuerdo Que él a ti no te cree nada A mí es que todo me lo cree Incluso Mi atención te presta Si yo fuera tu mirera A recoger tu ropa Marcriada monstruosa Pronto saldré de ti Ojalá que mi papá venga Y saque esa bruja de la casa Mi niña ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No Mi amor Discúlpame por favor Por no haberte creído Cuando me estabas diciendo eso Pero ¿Cómo yo podía creer eso de tu madre? ¿Cómo tu madre podía hacerme algo así? Siendo mi infiel y mi propia casa Pero no te preocupes Que voy a terminar con eso Hoy mismo ¿Ok? Tranquilo papá Que el amor Ciega a las personas Lo sé mi niña Pero no te preocupes ¿Ok? Ven Te quedas tranquilita ¿Ok? Que voy a resolver esto Vamos a darnos los buenos días ¿Qué dices? ¿Claribel? ¡Es mi marido! ¡Claribel ábreme! Ya va mi amor ¡No ábreme! ¿Por qué no me abres? Es que me estoy cambiando ¡Discúlpame! ¡Pues hasta chiste ahí! ¡Claribel ya me doy la puerta! ¿Por qué no abres? ¡Ya va mi amor! ¡Muérate! ¡Claribel no me vas a abrir! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! No te esperaba ¿Por qué no me abrías? Es que me estaba poniendo ropa Tú sabes que cuando estoy en mis días Así como que No me gusta que me veas Sin mi pijama Ok Está bien ¿Y por qué Sácame está tan desarreglada? Si eso estaba arreglado Cuando yo salí Ah es que Tú sabes Que me dan unos dolores Y me acosté Tú y tus dolores Pues mira Te tengo una sorpresa Sí mi amor ¡Qué sorpresa! Nos vamos de viaje Así que prepara tu maleta Y sácame Toda la ropa que tengas ahí ¿En serio? Sí ¿Pero ahora? Sí, sí Ahora Pero mi amor Espérate ¿Por qué no te relajas un poco? Mira que ni te esperaba ahora Tan temprano Amor Ya yo me relaje bastante en el camino Déjame ver si estamos sensados Mi amor Pero es que Ay mi amor Es que me siento como así Como tan mal Como para hacer un viaje así Tan, tan rápido Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás escondiendo a alguien ahí Que no quiere que yo vaya de ese lado? No, no mi amor ¿De qué estás hablando? ¿Escondiendo a quién? No, no, no No a los cines Cosas que no son Por favor ¿Estás 100% segura Que no hay nadie ahí? Claro mi amor Que estoy 100% segura Que no hay nadie ahí Ok Vamos a ver Voy a contar hasta tres Y a la persona que tengas ahí Que salga antes de que termine la cuenta Porque si no Supiste lo que va a pasar ¿Verdad? No mi amor No tienes a nadie No, no Tienes que preocuparte Tranquila No, no Uno No, no, no Dos No, no Mi amor Tranquila Feliz día de los inocentes Ay, qué bobo Amor Tranquila Tenía que hacerte alguna broma Tú ibas a estar haciendo bromas Siempre todo el tiempo Conmigo Ay, no Tampoco así Tranquila Tranquila No pasa nada ¿Ok? Así que Menos mal que era una broma ¿Qué hiciste? Mi amor Mi amor Una rata iba pasando Tranquila No lo iba a dejar viva ¿Qué pasa? Calma sus nervios Mira mi amor Yo creo que Yo al no estar en mis días Como que me siento un poco acelerada Y alterada Porque mejor No me dejas Alistar la maleta Y eso Para el viaje Y ve La nevera Si quieres también Ve a saludar a la niña Sí, tranquila Menuda Arregla la maleta Te espero ¿Ok? Claro que sí Mi amor Bueno Sí Dios mío Mi amor ¿Estás bien? Sí, sí, sí Dime que estás enterito Estoy bien ¿Se te va a decir loco? Sí que te había pasado algo Menos mal que no Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Buscar la manera de sacarme de aquí Porque Como ese hombre me vea Me va a matar Ya sé ¿Qué estás pensando? Vámonos juntos Vámonos de viaje Pero ¿En el viaje te invito? Sí, sí Mira De la única manera Que podría salir de aquí Es siendo mi equipaje ¿Qué crees? ¿Eso es serio? Sí Por favor No lo pienses más No hay otra manera No hay mucho que pensar Vámonos Este viaje es para ti Y para mí Dale, dale Ay Mi amor ¿Qué? ¿Me puedes ayudar un poco, por favor? Es que está bastante pesada Me suelto, mi amor Gracias, mi amor ¿Qué demonios llevas en esa maleta? ¿Piedras o alguien Tú ahí dentro? Ay, mi amor No sea gracioso Ahí llevo Todo un equipaje Ropa extra Por si vamos a durar unos días más Porque ni siquiera me has dicho El tiempo que vamos a durar ¿Cara del país? Ah, sí Y no será Que llevas a tu amante ahí dentro Ay, mi amor Por favor Ya basta Deja de estar bromeando Con que hoy es el día de los inocentes Por favor Ya no me hagas más bromas Hoy no es el día de los inocentes ¿Verdad que no, mi amor? Vamos a ver, Claribel Tú pensabas que me ibas a seguir viendo La cara de idiota Ya yo sé todo lo que estabas No, mi amor Vaya sorpresita ¿Y ahora qué me vas a decir? Es una sinvergüenza Tú no sabes lo que se llama Ser una mujer con decencia Yo vi todo lo que estabas haciendo En la habitación Mi hija me llamó Y escuché todas las barbaridades Que estabas hablando Con la porquería de hombre Esta que elegiste Mi amor Yo te puedo explicar Yo no te estoy pidiendo explicaciones No te la estoy pidiendo Solo te voy a decir algo Quiero el divorcio Me voy a divorciar de ti No te quiero volver a ver Jamás en mi vida Ni en la vida de mi hija No, pero si yo no tengo dónde ir Tú sabes que todo Yo lo tengo aquí contigo Ah, tú no tienes dónde ir Debiste pensarlo Antes de hacerme lo que me hiciste Además Dile al pedacito de hombre este Que elegiste para ti Que te busque una casa Y que te busque cosas para ponerte Porque de ahí No vas a sacar absolutamente nada No te quiero volver a ver Jamás en mi vida No me busques ni a mi hija tampoco Terminamos Y te voy a enviar los papeles Con mi abogado Para que lo firmes Porque lo de nosotros Se terminó No, perdóname, por favor Vámonos, Alanda Dios mío ¿Y a ti quién te mandó a salir? ¿Y tú cómo permite Que extrañan la maleta? ¿Y sabes eso ahí adentro? Y la verdad Yo pensé que estábamos En el aeropuerto ya Después de ese golpe Sí ¿Cómo no? No ve Que aún estamos frente a la casa Ni que lo diga No me acabas de dar cuenta ya Dios mío Bueno Por lo menos Ya estoy libre Ahora sí podemos estar juntos Espérate ¿Estar junto? Ya tú no estás casada Tú eres soltera Y a mí no me interesan Las relaciones serias Y tú soltera Tampoco me interesan Además Ya Tú tienes ni siquiera Dónde vivir ¿De qué me sirve? A mí me servías Cuando tu marido Te lo daba todo Así que ahora mismo Si quieres tener una pareja Búscate otra Que conmigo no es ¡Ay! ¡Eres un estúpido! ¡Aprovechado! 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 ¡Aprovechado!